¡Señoras y señores! ¡Llega a malos pensamientos! ¡Adivinen quién lo dijo! ¡Sí! ¡Ahí va! 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 ¡Neverponis! ¡Neverponis! Una frase célebre. De alguien casi célebre. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Dos cuatrocientos dos ciento uno nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento uno nueve mensaje de texto. ¿Están seguros que la frase es así? Ahí va, ¿eh? Tengo fantasías con Maluma. ¿Qué? Pero prefiero comerme un Péndex de 21. ¡Qué maravilloso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Tengo fantasías con Maluma. Pero prefiero comerme un Péndex de 21. ¿No es una frase genial? ¡Ahí va, eh! ¡Ahí va! ¿Quién lo dijo? ¡Aló! ¡Aló! ¡Nos vamos, Peti! ¡Nos vamos! ¡Apagá el fuego con el escintor, Peti! ¡Que nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Querés mandarle un saludo a alguien antes de irnos? ¡A tu amigo Jacinto! ¡A mi amigo Jacinto! ¡Sí! ¡Te la repito y nos vamos! ¡Repetíme nada! Tengo fantasías con Maluma, pero prefiero comerme un Péndex de 21. ¿Quién lo dijo? ¡Nos vamos! ¡Sí! ¡El Toto de Simeira! ¡No! ¡El Toto, no! ¡Le mando un abrazo grande! ¡Un desastre! ¡Un desastre! ¡Un desastre! ¡Ahí va, eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¿Quién lo dijo? ¡Hola, licenciado! ¡Sí! ¿Quién es? Osvaldo. Osvaldo, ¿nos vamos? ¡Obvio, nos vamos! ¿Y en esta...? ¡Osvaldo! 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 Osvaldo, ¿la tenés clara, segura? ¡Sí, la tengo, la tengo! ¡Te repito y nos vamos! ¡Ya, nos vamos! ¡Tengo fantasías con Maluma, pero prefiero comerme un Péndex de 21! ¿Quién lo dijo? Lo dijo la flamante vicepresidenta Lucía Topolazki. ¡No! ¡Pegan el palo! ¡Pegan el palo! ¡Pegan el palo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Quién lo dijo? Hola, ¿lo dijo Carolina? ¿Cose? ¡No! 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 ¡Ahí va! ¡Qué ojo! No está mal, ¿no? Pero... ¡Pero! ¡Ahí va! 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 ¿Quién lo dijo? ¿Cómo estás, Peti? Muy bien. Excitado estoy hoy, ¿eh? ¿Estás excitado hoy? Excitado, excitado. El programa que hicimos nos llena de emoción, gratificaciones. Muy buena, muy bueno. Bueno, el hombre que salió de España, ¿eh? Retorno, recuperación, retorno. Operación, retorno. Impecable, impecable. Felicitaciones. Gracias. Es una lección de vida para todos, ¿eh? Y una lección de... Una reflexión, ¿no? Para todos, creo. Sí, ¿sabés cuánto nos dan ganas de hacer lo mismo? Bueno, hay que quedarse a veces. Bueno, pero en realidad, sí, hay que quedarse. Hay que quedarse y hacer cosas para que esto funcione. ¿Nos vamos? No hacer las cosas al revés. Sí, pero los que las tienen que hacer, no las hacen. Primero nos equivocamos nosotros. Ah. ¿Entendiste el mensaje? Sí, tío. Por supuesto. Bueno, ¡vamos! Decime, decime, escúchame. Sí. Repetímela, que la sé y nos vamos. Vamos. Ahí va. ¿Quién lo dijo, eh? Tengo fantasías con Maluma, pero prefiero comerme un Péndex de 21. ¿Quién lo dijo? El Kiki Sarabia. ¡No! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Quién lo dijo? ¿Qué pasa, Peti? Y nada pasa. ¿Qué va a pasar? ¿Estás pronto ya? Eh, pero hace horas que estoy. ¿Puedes la compu? ¿Eh? ¿Hermano? Sí. Sí, sí, sí. ¿Dejaste la máquina calentando ya? Ah, eh, la... Claro. Sí, sí, sí. El helicóptero. Seguro. El helicóptero. Sí, 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 claro. ¿Vos sabés qué me puede... Estamos en el piso 12 acá. Claro, ya está ahí el piso ya. Este, subo hasta la azotea, porque es el último piso. Bueno, vos, 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 me estés de carácter informativo, ¿eh? Que es el informativo. Pero, ¿y para qué querés ver que...? A ver, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Viste que dicen que encontraron petróleo o algo así, ¿no? Es todo... Está todo vendido. No, no, no. Yo te hago una pregunta bien serio. La pregunta es... ¿Vos qué querrías tener en este país? Opción uno, petróleo. Opción dos, seguridad. Y después vivir más dignamente. No, no, no. Pero escuchá las opciones. Si no, no tiene gracia. Boludo. Opción uno, petróleo. Opción dos, seguridad. Opción tres, educación. Opción cuatro, educación y seguridad. Y empezaríamos por la educación primero, de seguridad, ¿verdad? Está bien. ¿Y petróleo? ¿Y el petróleo? Preguntale a tu amigo. Bueno, vamos, vamos. Tengo fantasías con Maluma, pero prefiero comerme un pendex de 21. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Marito Padrón. ¡No! 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 Trabaja en BTV, ¿no? Le mandamos un abrazo grande. Muy simpático, muy piola. Siempre buena onda. Ahí va. ¿Eh? Cocinero, claro. Sí, sí, sí. Ahí va. Ahí va. ¿Quién lo dijo? Hola. Sí. Peti. Sí. Vamos a cantar primero y nos vamos. ¿Qué cantamos? ¡Ah! ¡No! Pará, 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 pará. No, no, pues si vos querés... ¿Cómo es tu nombre? Gonzalo. Gonzalo, mirá. Vamos a hacer lo siguiente, entonces. Vos querés cantar, yo también. Pero la audiencia toda quiere cantar. Entonces yo cuento. Un, dos, tres, va. Y ahí empezamos a cantar. ¿Listo? Pero toda la audiencia tiene que cantar. Suban el volumen en los ómnibus. Para que los escuche... No, no se puede en los ómnibus. Esta, esta, mirá, esta. Sí. Suban el volumen en los ómnibus. En la casa de Mirta. En la casa de Daniel. En la casa de... En la casa de Intamuzo. Subí, suban el volumen. Ahí está. ¿Estamos todos pronto? Sí, Peti. Un, dos, tres, va. ¡Ah! Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Vamos otra vez, vamos. ¡Ah! Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Tengo fantasías con Maluma, pero prefiero comerme un pendex de 21. ¿Quién lo dijo? Florencia de la V. ¿Qué? ¡No! ¡Tiene pito! ¿Cómo saben? Ahí va. Ahí va. La gente genial, ¿eh? Un beso grande a la gente por Twitter, por Facebook, todo. Es una cosa de locos. Ahí va. ¿Quién lo dijo? Ya lo sé, Peti, ya lo sé. Cerrá todas las puertas, todas las ventanas. Sí. Apagá todas las luces. Sí, sí. Apago todo, prendo todo, prendo el auto y nos vamos. Prende la luz. Nos vamos así enseguida. Sí. Coordiná todas las luces de los semáforos, así te vas derechito para acá. Ah, pero esa sí es complicada, ¿eh? Ah, sí, decímelo a mí. Pues, ¿por qué? Vos andás en... A veces me complica caminando, me imagino lo que serán los que andan del auto. Sí, pará, pará. ¿Cómo te llamás? Eh, yo Cecilia me llamo. ¿Cómo? Cecilia me llamo. Cecilia, vos sabés que me dio, me dio... ¡Ay, la puja! Pensé que era la voz de un señor mayor, Cecilia. ¿Fumás? Fumo, fumo, sí. ¿Viste qué jodido que es, Cecilia? Es una herida. Ay, yo me digas que no, me dejo de fumar ya, Peti. No, no, eso no puede ser. Que me confundan melodiosa voz con un adulto mayor, es como que así, como que horrible. No, ah, ah. Primero te confundí con un adulto mayor y ahora creo que sos así una especie de trans. Mirá lo que es. De trans, de trans, de trans, de trans, ¿trans? Pasajero en trans. Ah, mirá, yo sabés lo que... Yo soy muy siempre al amor y siempre me creo la re top, 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 máximo. Pero que me confundas con una trans para mí es como que... No, no, pero porque tenés una voz media varonil, pero con respeto te lo doy. Ay, gracias. Tampoco le estoy faltando el respeto a nadie. No, y me seguir respetando así me tiro por la ventana, chico. Pará, Cecilia. Pará, ¿tenés pareja? No sé. ¿Tenés pareja? ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama? ¿Con qué se come? ¿Vivís sola? Sí. Oh, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando, Ceci? A mí nada, por favor, nada. Exceptando la coordinación de los semáforos, después no me pasa nada. Pero, ¿cuál es la coordinación de semáforos que más te jode? La de 18. ¿18 de julio? Sí. Sí, frenás bastante seguido, ¿sí? No hay una avenida, algo que funcione... No. Sí. No, y aparte la que me queda mejor es 18 de julio, entonces. Bueno, igual la van a hacer peatonal ahora, porque es una brillante y formidable. Ay, no me digas, es cierto. Me llamó y yo ya me voy a poner una tirolina de acá. Y le van a poner moquete, ¿sabías? ¿Moquete? Sí. ¿Vas a poder andar descalza? No voy a gastar más en zapatos, qué bueno. Vas a poder andar descalza. Cecilia, tengo fantasías con Maluma, pero prefiero comerme un péndex de 21. ¿Quién lo dijo? Yo también lo podría decir eso, pero como no soy nadie, vamos a decir que Mirtayán se te sirve. ¿Qué? ¡Alarma! ¡No! ¡No! ¡Ahí va! ¡No! ¡Agua! ¡Pega en el palo! ¡Pega en el palo! ¡Pega en el palo, sí! ¡Ahí va! ¿Quién lo dijo? Licenciado Andrés, te habla. ¿Están todos prontos? Andrés, vámonos. Mirá la hora que es. Mirá la hora que es, Andrés. ¿Eh? Tempone está pronto también. Tempone estamos todos. Jorge Díaz, Tempone, el señor director. Todos, todos estamos todos. ¿Eh? Con esta nos vamos. Antes que nada, antes que nos vayamos, felicitaciones por lo de hoy. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. ¿Sabés que eso se logra por la audiencia que tenemos, no por el programa? ¿Me entendés? Claro que sí. Y en el momento que también lo viví, estuve 17 años afuera y también lo viví. ¿Y dónde estuviste, Andrés? En Estados Unidos, en New Jersey. ¿Y estás acá en Uruguay? Estoy en Uruguay, dejé una hija que se llama Amy. ¿Cómo mi hija? Todos los jueves. Ahí va. ¿Cómo mi hija? Exactamente. Amy, bien. Andrés, ¿y estás arrepentido de haberte venido? Eh, por el sentimiento de extrañar mucho a mi hija, sí. Claro. Pero le ponemos garra y fuerza nomás. Bueno, buena suerte, Andrés. Ahí va. ¿Nos vamos? Nos vamos, obvio que nos vamos. Tengo fantasías con Maluma, pero prefiero comerme un péndex de 21. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Polenta. ¡No! Polenta caliente, Polenta. Ahí va. Pero mirá la hora que es, ¿eh? ¡Rolín! ¡Rolín! Menos mal que no hay fútbol este fin de semana. Ahí va. Ahí va. ¿Quién lo dijo? Hola. Hola. Amigo Peti. Sí, ¿quién es? ¿Ya te pusiste la gorra? La gorra. Sí, claro. Yo siempre uso gorro. ¿Te tapás la calva? Me tapo la calva, pero, pero, ojo, me gusta lucirla. Bueno. Sobre todo cuando me la afeito, ¿eh? ¿Sí? Sí, claro. Me la afeito. Me rasuro yo. ¿Y la lustrás? No, me la lustran. Ah, bueno. Está bien. Bueno. Bueno, nos vamos. Se la repito y nos vamos. Pero antes, pero antes, te quiero decir una cosa. Ay, Dios. ¿Qué le pasa? Me debí las entradas porque yo fui el que llamé. Sí. Y el de producción me dijo, te llamo en dos minutos y nunca me llamo. Pero te la cambio, ¿sabes por qué? Sí. Porque el lunes me dejes ir a saludarte y sacarme una foto contigo. Bueno, vamos a hacer así. El lunes. Sí. Vamos a tomarle todos los datos, ¿no, Cortés? Sí. El lunes venís. Sí. Te sacás una foto con nosotros, conmigo. Sí. Y contás el chiste al aire. Acá, personalmente. Bien de útil. Sí. Si nos hace gracia, te regalamos las entradas. Bien de bien. Siempre y cuando nos termines el programa ahora porque mirá la hora que es. Sí, señor. Nos vamos. Tengo fantasías con Maluma, pero prefiero comerme un péndex de 21. ¿Quién lo dijo? Sol Pérez. Sí. Pero podría haber sido. Ojo, ojo, ojo. En instantes, continúa lo mejor de la temporada 2017 de Malos Pensamientos. 101.9.